Hola mis amigos mi nombre es Álvaro Quiroga representante de la Fundación Álvaro Quiroga espero estén muy bien reciban un abrazo musical los saludos desde el bello departamento de Santander en Colombia bien y en este vídeo ya vamos a trabajar nuestras dos manos que es lo que pretendemos y que buscamos la sincronización que las dos manos trabajen a la misma velocidad bien entonces vamos a recordar por un instante los ejercicios de nuestra mano izquierda vamos a hacer los ejercicios nuevamente bien bajando subiendo les recuerdo por acá vamos rápidamente les recuerdo cómo coger la pluma a ver de nuevo bien ahora vamos a hacer los movimientos más detallados primera cuerda bien vamos a hacerlo cuatro veces iniciamos subiendo arriba abajo arriba abajo cuatro veces vamos con la segunda arriba abajo arriba y abajo bien vamos con la tercera cuerda arriba abajo arriba arriba abajo vamos con la cuarta arriba abajo arriba y abajo así que bueno lo pueden devolver el vídeo para que lo repitan unas cuantas veces para que vayan calentando el brazo bien ahora sí vamos a hacer el trabajo con las dos manos al tiempo entonces ahora sí vamos a entender por qué cuatro plumadas en cada una de las cuerdas y por qué bueno pues vamos a hacerlo también con nuestros cuatro dedos también con nuestros cuatro dedos así que acá sí necesitamos que estén súper atentos entonces tocar muy lento porque la mente va a estar trabajando muy rápido debemos tener todos los detalles en cuenta plumada brazo como como agarrar el diapasón y cómo pisar el diapasón con nuestros cuatro deditos bueno así que iniciamos DEDO 1 pluma arriba DEDO 2 plumada arriba DEDO 3 plumada arriba DEDO 4 plumada abajo muy bien vamos con la segunda cuerda DEDO 1 plumada arriba DEDO 2 plumada abajo DEDO 3 plumada arriba DEDO 4 plumada abajo DEDO 4 plumada abajo muy bien Continuamos con la tercera cuerda Plumada arriba, dedo 2 plumada abajo, dedo 3 plumada arriba y dedo 4 plumada abajo Muy bien, lo estamos disfrutando, ¿cierto? Vamos con la cuarta cuerda Plumada arriba, dedo 2 plumada abajo, dedo 3 plumada arriba y dedo 4 plumada abajo Bien, es importante que lo repitan muchísimas veces Así que lo pueden devolver y bueno, ahí hacen el ejercicio conmigo Los voy a estar acompañando siempre Y ya para finalizar, les quiero regalar un ejercicio No sé si lo habrán notado, pero tenemos dificultad con el dedo 3 y con el dedo 4, ¿cierto? Así que bueno, pues para potenciar o para poder equilibrar como esa fuerza y esa velocidad de nuestros 4 dedos Para que trabajemos de la mejor manera Vamos a trabajar solo con estos 2 de la siguiente manera Lo vamos a hacer entonces, con el dedo 4 plumada arriba Dedo 4 plumada arriba, dedo 4 plumada arriba Bien, vamos ahora con el dedo 4 en la cuarta cuerda Plumada abajo, plumada arriba en el dedo 3 y plumada abajo en el dedo 4 Esto es todo por hoy Bueno, espero que hayan disfrutado mucho, que hayan aprendido un montón Y los espero en los próximos videos Un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!